Bien, estamos de regreso para darle el cierre a este programa y la importancia de lo que estuvimos hablando. Ok, no, antes que otra cosa suceda, chicos, ¿quieren que esté otra vez aquí? Denle like, 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 y este programa se repite, pero ya con nuevos conocimientos. Sí, tenemos la idea de hacer un programa ya más cercano a la Navidad para que ustedes sepan cómo pueden decorar su casa en función de buscar un renacer y un cierre de año que les dé mucha prosperidad, mucha abundancia, no nada más en lo económico, sino en todo, en la parte emocional, en la parte de relaciones, o sea, que sea el perfecto cierre de este año. Decoración, ¿eh? Decoración exclusivamente. Pero, ¿qué crees, Ingrid? Tenemos un regalo para todos, todos los que son tus seguidores del programa y les pregunto, ¿les gustaría tener abundancia? Sí, claro, pues bueno, vamos a hacer un intercambio de conocimiento. Generalmente dentro del Feng Shui los invitan a que ustedes utilicen una cartera color rojo, ok. Mi Feng Shui, digo mi Feng Shui porque yo la verdad fue un compromiso que hice dentro de lo que es la carrera, en que en este aspecto fuera honesto, claro, y sin ningún, sin ningún, nada escondido, ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invitarlos a que compren una cartera color dorada, ok. Donde en este caso yo las mandé a hacer que trae el Oman y Padme Hum, escrito, este sí lo conocen, y trae algo muy especial que me regaló mi maestro cuando es un mercurio retrogrado, ok. Es una flor de la abundancia. Aquí exclusivamente me van a utilizar puro billete y en el monedero exclusivamente las monedas. ¿Cuáles son las monedas de mayor denominación? Diez pesos. Yo te pregunto, ¿diez pesos puedes vivir? No, entonces voy a colocar, ¿qué quieres? ¿Billete grande o billete chiquito? Grande. Grande, ok, chicas. Entonces vamos a utilizar mis billetes de la menor denominación a una mayor denominación. Veinte, cincuenta, cien, doscientos, quinientos y el de mil. Posteriormente, a mis caballeros, no, por favor, no me usen una cartera negra porque trabajan, trabajan, trabajan y no ven su dinero que rindan. Es una cartera color vino, ok. Entonces, ese es un regalo especial, los que gusten nos pueden llamar y pueden adquirirla con nosotros o adquirirla con Irene. Va a ser un regalo estupendo, también si tiene empezado a dar algo para Navidad y esas fechas es bien importante. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. También Irene tiene los calendarios para el próximo año, que son estos donde les viene mucha información. información, aparecen los, este, los signos, donde les aparecen los signos, les aparecen los números, este, van, van a traer mucha información que les va a hacer. Predicciones, cómo va a estar el día, qué color puedes utilizar, si es una luna grande, perdón, una luna menguante, llena, qué rituales puedes hacer en las cuatro facetas de la luna. Y entender la predicción y no tomar el día como miedo. Ok, se nos han contactado con nosotros en el chat, Bernabé, Guadalupe, Ivón, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por los saludos. Esperemos que esta información que ahorita están recibiendo les sirva de gran ayuda. Y si quieren adquirir estos productos, pues ya estarán con Irene, ¿no? Y esta parte que nos ofrezco. Ok, si me permites, antes de, rápido, rápido, rápido. Provincia, Morelia, nos vemos pronto para su curso de Navidad, decoración, Colima, por favor, contánsense con Misha, y Misha les va a decir la fecha que es el 10 de noviembre, pero para que hagan su reservación. Guadalajara, hay muchos lugares que tengo ya este compromiso, nos vemos pronto y espero su asistencia en ese gran maravilloso curso. Y si nos están en algún estado que quieran que Irene los visite, por favor, entren en contacto con ella, sus teléfonos o su correo, para que puedan hacer una cita y puedan concertar un curso, una asesoría, lo que sea que ustedes estén requiriendo, pueden, este, muy bien, quedar con ellos, iba. Sí, sí, voy, tengo un compromiso ya dentro de la República, ¿por qué? Porque la provincia está despertando y con todo esto que nos ha estado pasando, creo que lo importante es meter ese amor, esa nueva ilusión a tu casa. Perfecto. Ok, lo que hoy vamos a cerrar, les recuerdo, su estudio va a ser diferente, día, mes, año y hora, tu nombre completo, para que ustedes entiendan cuál es tu misión, cuál es tu carrera, en qué periodo estás, y de ahí fluir para entender por qué estás positivo, por qué estás negativo y desde cuándo. Los espero, llámenos y van a ver la diferencia de un Feng Shui personal. Perfecto, entonces, este pequeño cuadro que estuvieron viendo en la pantalla, les va a dar la idea de por qué esa importancia, o sea, si yo nací en una determinada fecha exacta con la hora, no es lo mismo que yo conozca 20 personas que nacieron en el mismo día porque nacen en horas distintas, entonces eso hace que sea diferente la energía como fluye, ¿no? Y hay estrellas que hay positivas, hay negativas, desde ahí ya puedo prevenir si hay algo, por ejemplo, que es sencillo, estoy viendo un hoyo y si me están diciendo que ese hoyo está ahí, ¿qué hago? Lo brinco o me dejo ir en el hoyo, mejor lo brinco y me evito un sin sabor con tiempo, entonces creo de que sí les va a servir, les va a servir muchísimo, ¿por qué? Porque nos va a ayudar, es una guía, no quiere decir que si te digo te vas a morir, no, todo tiene solución, no hay dentro del Feng Shui que se marque que hay algo negativo en tu vida. ¿Tú crees que Dios te va a hacer para venir a sufrir? No, disfruten todos los instantes, vívanlos como si fuera el último para que cuando terminen sean lo que venimos a hacer, felices, fuera tristeza, ¿ok? Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, creo que el día de hoy aprendimos muchas cosas que por sencillas que parezcan nos van a servir para ir fluyendo y tener una mejor calidad de vida, les agradecemos a todos los que vieron el programa en vivo, a los que lo vayan a ver después, que por favor nos den muchos likes, que los disfruten, que les sirva de mucho, Irene va a estar con nosotros en noviembre, ya hizo un compromiso conmigo para platicar de lo que es la Navidad, de lo que es cómo vamos a aprovechar esa decoración, no nada más para que sea bonita la casa, sino para obtener los beneficios en lo que se refiere a abundancia, prosperidad y pasar una hermosa Navidad a pesar de todo lo que ha sido este año, que ha sido un año lleno de muchas, sin sabores y muchas cosas complicadas, pero vamos a pensar en positivo, vamos a trabajar por el bienestar nuestro, de nuestra familia y de nuestro país. Gracias, Irene, por haber estado con nosotros. Al contrario, México vale y es rico, ¿por qué? Por nosotros y todo el amor que estamos poniendo en este instante. Gracias, gracias por invitarme, Ingrid. Gracias a todos los que están atrás en cámara. Gracias por todo. Gracias, Dios. Gracias. Gracias.